¿Qué tal Edwin Jiménez con ustedes? Con una reflexión de la vida. Bueno, buscando hoy algunas cosas, encontré este recuerdo del año 2008, aquí en el campo, donde en esos días se había inaugurado la iglesia de este lugar. Yo tomé esa foto, aquí en la foto hay 26 personas. Estaba recordando algunas cosas de ese tiempo y por eso quise hacer una breve reflexión sobre eso. Y me puse en mi mente imaginarme una foto similar a esta de personas hoy que guardan el sábado o cristianos en general por una foto gigante. Y a través de los días en esa foto gigante parecida a esta, esas personas que están dentro de la foto, cada día uno va desapareciendo de la fotografía. ¿Por qué yo digo eso? Hay personas que no han permanecido en el mensaje. Excepción de mi abuela que ya falleció en el 2014. Los demás están todos con vida, gracias al Señor. Y me puse a mirar así. Yo digo, wow, así va a ser cuando llegue el día final. De una foto gigante de personas que estuvieron guardando el sábado o los diez mandamientos y las leyes de la palabra de Dios. Van cada día desapareciendo de esa foto gigante que un día se tomó cuando decíamos ser parte de ese remanente, de ese pueblo que quiere estar con Dios en el cielo. Señores, no es fácil. Y yo sé que muchos cuando empiecen a pensar recordarán experiencias similares de personas que han conocido. Si ellos mismos ya no están, pero también recordarán personas que estuvieron con ellos a su lado. Que caminaron, que hicieron cosas juntos, obra misionera, que predicaron, que trabajaron en la obra médico misionero. Tantas cosas que se hacen, que fueron a los campamentos, que se regocijaron con los cánticos, con los temas. Otros que viajaron, que viajaron, que acamparon, que hicieron tantos proyectos juntos. Otros que donaron para la iglesia, que invirtieron su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su sacrificio. Y ya no están en la foto. No quiero dar detalles porque, como de esos que están ahí, creo que casi todos me siguen. No quiero dar como detalles específicos de cada caso y por qué esas cosas. Es hablando en general. No quiero hablar de esas cosas porque yo sé que eso es delicado. Y no es correcto que yo dé detalles, más que son personas que son de mi entorno. Y no quiero hablar claramente sobre esas cosas. Pero lo quise hacer porque, al igual que en esta fotografía que me trae recuerdo, que ya hace 16 años para 17 de que yo tomé esa foto. Hasta yo mismo puedo hacer que esté en ese mismo plan. Si yo me descuido, si yo no hago en mi vida cambios que no me hagan desaparecerme de esa foto. Aunque yo no estoy en la foto, pero yo tomé la foto. Pero vamos a suponer que yo esté dentro de la foto. Y es triste que saber que uno una vez hizo tantas cosas por Dios, por la iglesia, por las personas. Y un día no esté en esa foto. De eso que decimos que íbamos a estar, que íbamos a permanecer. Permanecer, señores, es la clave de todo. Muchos podemos ir a la iglesia. ¿Qué hay? Muchos que están en la iglesia, fielmente, que van a la iglesia. Pero eso no quiere decir que tú vas a estar en la foto. La foto final que va a ser de esos pequeños remanentes que va a ir al cielo. Y voy a decir algo de uno, de lo que está aquí, que ya no está en este país. No sé si estará con vida, me imagino que sí. Pero voy a hablar cómo Satanás puede trabajar en tu corazón, en tu mente, para que tú no estés en la foto de ese remanente. Hace unos años, uno del grupo, yo le regalé un celular. No tenía, yo le regalé un celular. Y por ver ese celular fue su predicción. Esa persona se levantaba siempre de madrugada. Cantar y orar, leer su escuela sabática, leer la Biblia. Eso era lo primero, su primer desayuno. Cuando ya era hora de empezar a trabajar, muy fiel en el trabajo. Siempre estaba trabajando fiel. Su horario fiel. Y luego volví en la tarde a orar, a leer su palabra. La palabra de Dios. Siempre estaba fiel, fiel. Hasta que un día yo le regalé un celular. Llegó a inviciarse con el celular. Pasaba horas. Hubo un tiempo que recuerdo, un día que... Precisamente creo que fue el día que yo se lo sequié. Y le puse internet. Él se desveló hasta el otro día. Porque parece que nunca había tenido internet y celular. Señor, se desveló viendo cosas en el internet. Hasta que un día llegó la desgracia de su vida. Señores, y recuerdo que yo le había regalado una Biblia. Porque la de él parece que la había dejado. Donde estaba trabajando conmigo, en otro lugar. Y recuerdo que esa Biblia pasaba cerrada. Y su debilidad era el internet. Siempre viendo cosas en el internet. Señores, le perdió el amor. Ya no cantaba. Ya no oraba. Ya no leía. ¿Y ustedes saben qué? Eso fue lo peor, lo peor, lo peor. La desgracia peor. Cayó en la pornografía. Algunos de los muchachos que trabajaban lo miraban. Que miraban. Y un día, señores, al mediodía creo. Casi al mediodía. Trabajando en la construcción. Mezclando. Haciendo la mezcla de la pala y el cemento y la arena. Con una mano. Hacía la mezcla. Y con la otra siguiendo mirando el celular. Y recuerdo que un día estábamos trabajando. Y estábamos haciendo un trabajo. Y él llevaba la mezcla. Y en el tiempo que ellos estaban trabajando con la mezcla. Que él le llevaba. Él se ponía a ver el celular. Y recuerdo que un día se sentó. De días. Casi al mediodía. Recuerdo. Y se oían. Esos quejidos. Esos gemidos. ¿Ustedes saben? Del producto de la pornografía. Y yo le dije. Oye, ¿y qué tú estás haciendo? Porque era en hora de trabajo. Y uno también está. Están los que están a tu alrededor. Parece que él estaba tan hipnotizado. Tan hechizado con eso. Que se le olvidó que estaban más personas alrededor. Y él lo puso en alto volumen. Parece que. Oye, eso fue como. Una cosa hipnotizado. Realmente estaba hipnotizado. Y yo dije. Wow. ¿Hasta dónde llega el poder de estas cosas? El control mental. Porque eso es un vicio. Eso te controla. Te domina. Toma tu cuerpo. Tu mente. Y entonces. Luego entró la masturbación. Porque luego. Nos enteramos que. En eso era que él estaba. Eso fue su desgracia. Y como él. Era una persona que. Todavía no había. No se había casado. Quedó atrapado. En eso. Señores. Y nunca más. Volvió a ser lo que fue. Creo que todavía no está. Yo que ya. Le pidió el amor. Una persona que siempre. Estaba siempre al día. Con las cosas del señor. Siempre. Enamorado. Cantando. Siempre fijo. En la iglesia. Y su vida. Se desgració. Es el caso de algunos. De los que están en la fotografía. Y. No sabemos. Cuántos más. No estarán. En la fotografía. Señores. Las cosas de Dios. No son un relajo. Uno lo toma. Muy suavemente. Uno a veces piensa. Como que. No es nada. A veces cosas pequeñas. Un descuido. Un pequeño descuido. Trabaja como un cáncer. Un pequeño descuido. Una falla. Una debilidad. Que tú dejes. Entrar. Permita. Que el enemigo entre. Con esa falla. Con esa debilidad. Tu cuerpo. Tu mente. Eres un esclavo del diablo. Eso te destruye. Te calcome. Y eso es. Señor. Eso es como algo profético. Usted deja. Que una pequeña cosa. Entra a su mente. Y usted lo practica. Eso te lleva a otra. Porque ya satanás. Te dice automáticamente. Si ya tú te estás comiendo esto. Cómete esto. Si ya tú estás mirando eso. Pues mira eso. Porque así es que empieza también. Con la pornografía. Me imagino que fue así. Estaba viendo videos. Quizás de youtube. No sé. No sé. Cómo el cayó ahí. Pero mirando. Una cosa. Lo llevó a otra. Y así. Y mira dónde terminó. Nada que ver con. Con la vida cristiana. Nada que ver con Dios. Señores. Todo. Todo el que le permita al diablo. Una oportunidad. En algo que sea visual. O algo que uno escucha. O algo que uno toque. Por ahí entró. Y ahí se que. Ahí ya. Ese es todo. Ese es el final. Si tú no domina eso. Si tú no te apartas de eso. Si tú no le pides a Dios. Que te saque toda. Cosa que te está haciendo un esclavo. Del diablo. Ya. Tú eres una víctima más. De. De. De las trampas de Satanás. De las trampas de Satanás. Y así habrán muchos. Que estarán en esa situación. Muchos que ya no están con vida. Porque murieron en ese mundo. Y muchos van a morir al final. De sus días. Sin salvación. Y yo estoy ahí. También. Yo me visualizo en esa foto. Todo aquel que se descuida. Todo aquel que no se ponga las pilas. Con Dios. Que se ponga cuenta. Se ponga al día. Va desapareciendo. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Porque no quiero dar detalles. De las otras cosas. Yo estoy hablando solamente. De esa persona. Pero también voy a recordar algo. Y aquí le voy a dejar un ejemplo. Esto se lo mandé yo. A una persona. Que también está en la foto. En el año 2015. Que ve mi video. Pero no sé si lo vaya a recordar. Que yo lo dudo. Porque eso fue en el 2015. Y cuando yo se lo mandé. Miren lo que me contestó. Dice. Yo justamente estaba necesitando eso. Ahora mismo. ¿Cómo tú lo supiste? Eso fue el Espíritu Santo. Que me puso en el corazón. Y yo lo envié. Y yo voy a leer. A leer. Lo que. Yo le envié a esa persona. En el año. En enero de 2015. Son dos mensajes. Que yo mandé. A diferentes personas. Para que ustedes vean. Cuando uno está. Alimentándose. De la palabra. Y uno. Y uno. Olvida. Esas cosas. Uno. Descuida. Esas cosas. Termina. Señor. Igual. Que el que yo. Acabo de mencionar. De la foto. Que. Permitió. Que la pornografía. Entra a su vida. Y otras cosas más. Porque no fue solamente la pornografía. Y terminó. Destruido. Este fue el mensaje. Que yo le mandé. A esa persona. Que yo dije. Que está en la foto también. Dice. ¿Olvidará el Señor. A su pueblo. En esta hora de prueba. Olvidó acaso. Al fiel Noé. Cuando sus juicios. Cayeron sobre el mundo. Antediluvian. Olvidó acaso. Cayó. Fuego del cielo. Para consumir. Las ciudades. De llanura. De la llanura. Se olvidó de José. Cuando estaba rodeado. De los idólatras de Egipto. O de Elías. Cuando el juramento. De Jezabel. Le amenazaba. Con la suerte. De los profetas. De Baal. Se olvidó de Jeremías. En el oscuro. Húmedo pozo. En donde había sido echado. Se olvidó acaso. De los tres jóvenes. En el horno ardiente. O de Daniel. En el foso de los leones. Si un empero. Ha dicho. Me ha abandonado Jehová. Y el Señor. Se ha olvidado de mí. Se olvidará acaso. La mujer. De su niño. Mamante. De modo que. No tenga. Compasión del hijo. De sus entrañas. Aún las. Le pueden olvidar. Más. No me olvidaré. Yo de ti. He aquí. Sobre las palmas. De mis manos. Te traigo. Esculpida. Isaías. 49. 14. 16. El Señor. De los ejércitos. El Señor. De los ejércitos. Ha dicho. Aquel que os toca. A vosotros. Le toca. A él. En la niña. De sus ojos. Zacarías. 2. 8. Y aunque los enemigos. Los arrojen. A la cárcel. Las paredes. De los calabozos. No pueden. Interceptar. La comunicación. Entre sus almas. Y Cristo. Amén. Eso fue un tremendo mensaje. Que yo leí. Y se lo compartí. A esa persona. Que hoy en día. También. No está. Y está en las cosas del mundo. Vamos a. A ver. El otro mensaje. También. Que yo envié. Y es el siguiente. Bendiciones. Para los que piden. No teme. No tenéis. Lo que deseáis. Porque no pedís. Santiago 4.2. No podemos vivir. Sin gracia. De Cristo. Necesitamos. La ayuda. De arriba. Para resistir. A las múltiples. Tentaciones. De Satanás. Y escapar. De sus artificios. En medio. De la oscuridad. Prevaleciente. Debemos tener. La luz de Dios. Para revelar. Revelar. Las trampas. Y los lazos. Del error. De lo contrario. Seremos atrapados. Deberíamos aprovechar. Toda la oportunidad. De orar. Tanto en secreto. Como alrededor. Del altar familiar. Muchos deben aprender. A orar. Cuando con humildad. Le contamos al Señor. Nuestras necesidades. El Espíritu mismo. Intercede por nosotros. Cuando nuestro sentido. De necesidad. Nos induce. A desnudar. Nuestras almas. Ante el ojo. De la omnipotencia. Que todo lo escudriña. Nuestras oraciones. Fervientes. Y sinceras. Entran. Adentro del velo. Nuestra fe. Reclama. Las promesas de Dios. Y recibimos ayuda. La oración. Es un deber. Y un privilegio. Debemos tener. La ayuda. Que solo Dios. Puede dar. Y esa ayuda. No la recibiremos. Si no la pedimos. Si nos sentimos. Demasiado justo. Para sentir. La necesidad. De recibir ayuda. De Dios. No la tendremos. En el momento. De más necesidad. Si somos. Demasiados. Independientes. Y autosuficientes. Para confiar. Diariamente. Mediante. Sincera oración. En los méritos. De un salvador. Crucificado. Y resucitado. Quedaremos sujetos. A las tentaciones. A las tentaciones. De satanás. Las oraciones. Fervientes. Y sinceras. Proporcionarán. Fortaleza. Y gracia. Para resistir. A los poderes. De las tinieblas. Dios quiere bendecir. Él está más deseoso. De dar. El espíritu santo. A aquellos. Que se lo piden. De lo que. Lo están. Los padres. Para dar buenas dádivas. A sus hijos. Amén. Pero muchos. No sienten. Su necesidad. No comprenden. Que no pueden hacer nada. Sin la ayuda. De Jesús. Me ha sido mostrado. Que los ángeles. De Dios. Están listos. Para impartir. Gracia y poder. A aquellos. Que sienten. Su necesidad. De fortaleza divina. Pero estos. Mensajeros. Celestiales. No derramarán. Bendiciones. A menos. Que estas. Sean solicitadas. Están esperando. El clamor. De las. Almas. Que sienten. Hambre y sed. De la bendición. De Dios. A menudo. Han esperado. En vano. Hubo. En realidad. Oraciones. Casuales. Pero no eran. Las fervientes. Súplicas. De corazones. Humildes. Y constrictos. Aquellos. Que quieren. Recibir. La bendición. Del Señor. Deben preparar. Ellos mismos. El camino. Confesando. Los pecados. Humillándose. Delante de Dios. Con verdadera. Penitencia. Y con fe. En los méritos. De la sangre. De Cristo. Tremendo mensaje. Que vino de parte del Señor. Por medio de su Espíritu Santo. Para nosotros. Y yo lo compartí. También. En ese mismo año. En ese mismo año. Y lamentablemente. Quizás. Tampoco esa persona. Aprovechó. Este mensaje. De poder. Para que. Estuviera. Firme. Y animado. En las cosas del Señor. Y así. Que va a pasar. Señores. Con todos nosotros. Dios nos ha mandado mensajes. De todo tipo. De todas maneras. Y de todas formas. Pero lamentablemente. Nosotros no hemos permanecido. No somos firmes. Nosotros somos muy débiles. Nosotros no debemos influenciar por las personas. Señores. Nadie en esta tierra. Te debe quitar. La oportunidad. De salvación. Nadie. Ningún ser humano. No importa. Quien sea. Y hoy en día. Es lo que más. Está sucediendo. Que por un ser humano. Por un ser humano. Pecador. Débil. Que ha fallado. Que ha pecado. Que está en pecado. Que ha abandonado. También. Quizás. El camino. Estrecho.